Atropello múltiple en la calle Florida. Un conductor ha perdido el control de su vehículo y se ha subido a la acera llevándose por delante una marquesina de autobús urbano. Al menos tres peatones y un conductor resultaron heridos. Todavía se desconocen los motivos del accidente. Detenida una pareja por su vinculación con el incendio del autobús en la parada de la farola de Urzaiz. Se trata de un hombre y una mujer, uno de ellos trabajador de la empresa de transporte urbano. Se ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido y la puesta en libertad de su pareja. Ambos están investigados por un delito de daños. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima la indemnización reclamada al asunto por la directora de un centro de la Galiña Azul, acosada durante tres años por una madre de dos alumnas. El Tribunal Gallego concluye que no es posible atribuir culpa alguna al consorcio ni exigirle ninguna responsabilidad. Entre las propuestas más llamativas de los partidos en las municipales, el PSOE centra su campaña en poner en valor las fiestas navideñas y seguir aumentando el número de turistas. El PP, por su parte, quiere convocar una batalla de DJs para elegir al mejor DJ local del año. María de Vigo se centra en los animales, como permitir que se suban al transporte público. Así, el BNGA pretende implantar un servicio de préstamo y alquiler de bicicletas en diferentes puntos de la ciudad. Confirmados otros dos grandes conciertos del verano, Duki, el cantante argentino y el granadino Saiko se subirán al escenario del Muelle de Trasatlánticos el próximo 26 de agosto. Estos conciertos de dos cantantes urbanos de referencia siguen la estela del menifestival del año pasado con motivo del Sacobeo 21-22. Las entradas saldrán a la venta próximamente. El Celta empata en Balaídos contra el Girona en un partido con muchos nervios debido a la situación que atraviesa el equipo celeste. El equipo de Carvallal logra con este un punto que puede ser de oro. Además, el presidente del Celta tuvo que salir escoltado del estadio debido a las increpancias de algunos aficionados hacia él y su hija. Nos vamos con un poco un sabor agridulce porque creo que hemos tenido el partido para ganarlo. Pero bueno, como tú dices, rompemos esta mala rachada de partidos perdidos y bueno, ya pensaré en las dos finales que nos quedan.